Tú que eres experto en análisis de discursos y demás, ¿qué te parecen, por ejemplo, el discurso de una Xochitl Galvez, tú como analista de medios, y el discurso de una Claudia Sheinbaum, ¿quién conecte más con la gente? En mi opinión, bueno. Chécate primero lo que dice Xochitl Galvez, ¿a quién le puede llegar este discurso, Xochitl Galvez? Yo quiero que los ciudadanos me ayuden, que no se hagan güeyes, tuvieron chingue chingue que fuera, ahora que me ayuden. Y he recibido montón de... Necesitas de saque 150 mil firmas. Hay 50 mil que ya firmaron. Ya las tienes. A ver. Pero bueno, no con el método de la alianza, pero ya las tienes ahí. Ahí están en una base de datos. ¿Cuándo te vas a registrar? El lunes. El lunes, el martes. Xochitl Galvez dice, estuvieron chingue chingue, ayúdenme güeyes. Xochitl, ella pues es finalmente una mujer que habla así, se expresa así, y no tiene uno por qué sacarle la vuelta, porque donde la vayas a escuchar, finalmente ella es así. Y Claudia Sheinbaum, ahorita te la pongo, ¿cuál es su fuerza de Claudia? Vamos a escucharla. Miren, porque lo tengo que decir, del otro lado, porque hay un bloque opositor, hay un bloque conservador, ellos hace unos días dijeron que también ya van a decidir cómo van a venir los procesos. Bueno, ya se les hizo tan complicado que ya les renunciaron los que iban a decidir. Es, Claudia. ¿Qué es lo que opino? Opinión propia. Y recuerda, no son ni candidatas, ni aspirantes, ni nada, andan plaseándose. Y buscando firmas en el caso de Xochitl, y en el caso de Claudia, pues ser la representante del grupo de Morena, etc. Los jóvenes, José Luis, como muchas personas, estamos cansados de lo mismo, y te van a seguir diciendo eso. Para que nosotros nos puedan transmitir todas esas, pues, lo que sea, propuestas que quieren dar, primero, así como pusiste ese audio, es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente con voz de mujer. Es exactamente lo mismo, Claudia Sheinbaum, es exactamente lo mismo. Esas pausas de como ella hablaba ahorita a esto, es completamente un trabajo... Nadie le habrá dicho que no es bueno imitar al jefe. Pues yo creo que sí, pero al jefe le encantaría que lo imiten. Entonces, mejor que haga eso, y que el jefe esté contento. Pero, hablando de redes sociales... Adán también está igualito, ¿eh? Es exactamente lo mismo. El único que está hablando como habla es Marcelo, y Ricardo no habla. Anda muy bien. Está... sí, le cuesta un poco. Pero bueno, ahí podríamos ver que Adán Augusto y Claudia Sheinbaum hablan de la misma manera. Para nosotros, que estamos, vamos a decir, jóvenes, estamos en redes sociales, si a ti no te atrapan en 3, 5, o los primeros 10 segundos, José Luis, se acaba. Adiós, ya no vuelves a ver ese video. Si solo tienes 1, 2, 3 segundos. 3 segundos, para que tú lo captures y que le des algo que de verdad sea carnita para él, que le importe. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Y vemos un punto bueno de Xochitl. Ella te habla como es, José Luis. Es algo interesante porque, digo, eso te llama más la atención y es lo que quieres escuchar. Digo, si ella, así como habla con alguna amiga, así como habla con su familia... No, desde hace 10, 15 años que estuvo con Fox, así ha sido siempre. Por eso. Bueno, hasta lo regañaba a Fox. Pero imagínate, es algo mucho más natural escuchar algo así que estar ateniendo esas voces como el presidente. Y digo, ¿por qué hacerlo? A nosotros no nos llama la atención nada, pero como te digo, es nada más para tener contexto ahí. Y además, el presidente Andrés Manuel es uno solo. Sí. Los demás no tendrían por qué colgarse... No tienen que hacer lo mismo. De la fama y el prestigio que tengan. En tu historia, igual que has visto política y en toda tu trayectoria, tú has visto que algún otro candidato le copie al que va... Al contrario, tienes que desmarcarte. Digo, hablar como Salinas, hablar como Vicente Fox o... Yo por eso quiero decirles... Era Salinas. Pero no escuchabas que lo copien, que le digan... Tenían que marcar su forma de ser y digo, aquí... Y para salir a campaña te tienes que sentar con un maestro, estratega... Y que te diga cómo... Cómo hablar en un discurso, porque si no se te acaba la voz, en los primeros 20 minutos empiezas a gritar con la pura garganta. Y ahí te quedaste. Y no te apoyas en el bajo vientre, que es de donde surge la voz, que te puede dar combustible para... Y en 10 minutos ya te acabaste. En 10 minutos ya estás ronco. Es importante eso. Y siempre la preparación, no siempre creer que uno está listo para todo, porque... Digo, es muy importante esa parte. Cierro. Ahora, Xochitl te habla de una manera un poquito más natural y te habla conciso con lo que es cualquier... Y no hablando de solo ella. Cualquier candidato que quiera abarcar a jóvenes, que los quiera agarrar, tiene que hablar más directo. Fíjate, es un discurso popular, diríamos, tirado un poco más allá de lo... Rayando en lo vulgar, pero muy americano. Es decir, el corte de la idea completa. Exactamente. Le van a acompañar, sí o no. Se van a quedar de agua en la casa, sí o no. Es decir, va cerrando ideas. Pero digo... Hay cortes. ¿Cuánto tiempo llevamos? Lo otro es un sonzonete. Pero me quedo con lo otro, José Luis. Digo, honestamente, ya estamos cansados de lo mismo, de este mismo tonito. Cambiémoslos a lo otro y vayamos a lo conciso. ¿Sí o no? Bueno, ya lo iremos conversando, seguramente. Claro que sí, José Luis. Por lo pronto ve, diríamos, interiorizándote en los discursos para ver qué ocurre.